Cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le quede remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Yo a Dios le pido Se fue la luz en todo el barrio Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Esta noche en carta arena Y tu vestido negro tiene poca tela La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como las palmeras Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Así, bésame en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca Que la luz se fue, bésame en la boca, bésame en la boca Besando en la boca Tenemos hasta que amanezca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero morder tus labios como una soltuna Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Así besame en la boca Que la luz se fue y nadie me fue Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz Se fue la luz Llevo varios días pensando en decirte estas palabras Por todo dolor en el alma creo que es hora que te fallas Hace varias noches no duermo y es por culpa de este infierno De saber que no puedo cabalgar entre tus sueños en las noches contigo Sueños que no volverán Dice que yo me equivoqué contigo Pero tú también conmigo Yo sé que yo me enredé contigo Pero tú también conmigo Pasamos rico, pasamos rico Y sufrimos un poquito Lo hicimos rico, lo hicimos rico Pero se acabó el ratico Cielo azul Yo quería darte un cielo azul Ya lo ves Y un baúl Del recuerdo solo me llevé así Cielo azul Yo quería darte un cielo azul Ya lo ves Y un baúl Del recuerdo solo me llevé así Y sueño en las noches contigo Sueños que no volverán Dice que yo me equivoqué contigo Pero tú también conmigo Mi vida te voy a entregar Quiero saber Si buscas de mí Como yo de mí Si quieres hacer mí Sé que tal vez No sabes de mí No te quiero mentir Voy buscando de mí En el coñado me ha aplicado La que quiero para mí No te quiero mentir Porque yo me he decepcionado En el coñado me ha aplicado Mi vida te voy a entregar La que quiero mentir Y si quieres hacer La que quiero mentir Porque yo me he decepcionado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!